Y regresamos con más información al respecto. Y para esto tenemos que Erika Sawajiri parece que anda en una nueva relación amorosa. Y esto lo ha publicado un tabloide en Japón el 4 de febrero. En el cual se dice que fue a una inauguración allá en Japón. En un lugar cerca de Aviso Garden. Y para esto, esta mujer la vieron con este chavo. Se especula que tiene una nueva relación. Además ahorita no se sabe de trabajos de Erika Sawajiri. Como bien se sabe, pues ella aunque ha hecho buenos trabajos. Pues si se lo considera como la niña mala. De el ramo en la actuación en Japón. Y de lo que se habla más es de su romance, de su divorcio, de su marido. Muchos añitos mayor que ella. Y pues ahí en Ichiyonokan Oriente Magazine van a encontrar la nota. También tenemos notas no muy agradables. Esto viene con la ex miembro de Tiara que sufre un accidente. Ryuhua Jung. Que bueno, casi nos mataron. O casi me mataron cuando empecé a dar la información. Que esta muchacha se quejaba de bullying dentro del grupo. Y ahora ella sufre un accidente de coche en Sinsandong. Al sureste de Seúl. Su agencia Well Made Star Media comentó que pues sus heridas no son graves. Pero sí tiene que estar en observación. Van a suspender la agenda que ya tenía programada. Y pues hasta nuevo aviso. Esto lo reporta Korean Jonan. And Daily News. Así se llama creo que el periódico de donde está saliendo esta nota. Luego de aquí me voy a Hong Kong. Porque también manejamos estrellas de Hong Kong. Pero a ellos sí nos cuesta un poco de trabajo encontrar más las noticias. Pero no son imposibles. Y pues si ustedes conocen a Shukki. ¿Qué? Es una muy buena actriz de películas. Y Stephen Funk también es actor de Hong Kong. Resulta ser que se está rumorando que tienen años juntos esta pareja. Sin embargo sus agencias no han dicho si sí y si no. Ya saben cómo se manejan allá en el medio del espectáculo. Que la gente quiere saber. Pero las agencias siempre niegan este tipo de romances. Y bueno también se ha especulado mucho de esto al respecto. Porque últimamente también en sus cuentas respectivas que tienen de redes sociales estos dos actores. Resulta que subieron fotos con una misma persona que ellos conocen en común. Y entonces la gente ya empezó a decir. No que si andan que esto que el otro. Pero hasta ahí están las cosas. No se sabe si sí o si no. La prensa está especulando. La gente también. Y bueno si andan pues no tendrían nada de malo por qué esconderse. Así como si fueran delincuentes. Ese es mi punto de vista. Luego Ayuma Corea nos hizo favor de subirnos el nuevo video de Lim Min Wo. Que es el de Taxi. Ya lo vimos. La rola no está mal. Está pegajosa. También ya tenemos el disco bajo el brazo. Espérense tantito que en Ichiyonokan enlaces va a aparecer también el disco de Min Wo. Para que ustedes lo descarguen. Además ya vi el video. Puedo decir que pues no es lo que yo esperaba ver de Min Wo. Creo que tiene mucho más potencial para hacer un mejor video. Pero bueno la rola está pegajosa. Y pues sería cuestión de ver qué tal está el disco. Y ya se los estaré comentando. También ha subido lo nuevo de Gain. Para que lo pongan. Para que lo pongan ahí en la página. O para que lo compartan. Lo vean. El primero que sacó fue FXXU. En el cual pues he estado leyendo reportes. Donde todo el mundo ha comentado este video. Y lo fuerte que está. Y ahora tiene otro. Que se llama Truth or Death. No lo sé. El video se me hizo un poquito aburrido con estas entrevistas. Está subtitulado en inglés. Ustedes son los que tienen la última palabra. Si les gusta o no lo que está haciendo Gain por el momento. Ah, también tenemos de CN Blue. O CN Blue. Para que no me anden regañando que pronuncio re mal. La CBS va a transmitir el regreso de CN Blue. Esto fue de acuerdo a unos representantes de este programa. Y este ya se está comenzando a grabar en este mes de febrero. Para ser transmitido en el mes de marzo. CN Blue ha puesto pues gran esfuerzo en este programa. Sobre todo que va a llevar bajo el brazo también el quinto minidisco. Al parecer. No se espera que tengan gente invitada en el programa. Van a ser ellos solitos. Vamos a esperar a que la CBS lo saque. No lo dudo que lo vayan a poner en la página oficial de YouTube. Digo porque yo ahí he estado viendo buenos programas. Que han estado sacando sobre todo subtitulados en inglés. Yo les aconsejo que los vean. Tienen muy buenas puntadas. Ahí tienen un playlist. Que pueden checar. Y ahí ver los programas que tienen las CBS. También subí ahí un video de VI4. Llamado Lonely. Para que también lo chequen cómo están evolucionando los chavos. En la noche también pues uno se pone a revisar las cuentas de los famosos de Twitter. Y Gio dejó una fotografía. Que también les dejamos el preview. De lo que vendría siendo lo que van a sacar en Japón. Que se llama Stealing Love. Para que también lo chequen por ahí. El preview está bien. Va a ser una balada. Como acostumbra los japoneses manejar a los grupos coreanos. Creo que no se ve mucha diferencia entre un grupo japonés y un grupo coreano. Cuando entran al ramo de la música. Además que dejamos la foto de Gio. También dejamos una foto de Rain. Desde Instagram. Que ahí Rain como que felicitó a la gente de Japón. También ha estado bien movido. Y estas han sido las noticias que hemos traído para ustedes en lo que respecta a la información. Teníamos que decirlo antes de que se nos acumulara y se nos fuera un programa de una hora. Sin embargo pues esta es la información que tenemos al momento. Ya saben para contactarnos a nosotros directamente. Si quieren saber a algún artista. Si quieren que les investiguemos una nota. Si quieren que les saquemos un video. Lo que sea. De información lo pueden hacer a través de Ichiyonocano Oriente Magazine en Facebook. Ahí casi siempre estamos todas las colaboradoras investigando. Metiendo reportajes y demás.